El incendio provocado por personas malintencionadas en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Celedón está controlado en un 100%, informaron personeros del Beremérito Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, luego de inspeccionar la zona este miércoles para descartar posibles fuentes de reinicio de fuego. El siniestro que dio inicio desde el domingo avanzó rápidamente hacia los límites del Parque Nacional Chiripó. Sin embargo, la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia logró controlar el fuego que afectó aproximadamente 50 hectáreas, consumiendo charrales, plantaciones de café y árboles. La topografía, la intensidad de los vientos y la cantidad de material combustible en la zona provocaron que el fuego avanzara con mucha rapidez. Gravin Villegas, gerente de Áreas Silvestres Protegidas, Área de Conservación La Amistad Pacífico y coordinador regional del Programa de Manejo Integral del Fuego, explicó que durante lunes y martes se realizaron acciones para controlar que el incendio se dirigiera hacia los límites del Parque Nacional Chiripó. Precisa que algunos brigadistas se mantuvieron en la zona incluso hasta las 11 de la noche de lunes. El martes, por la madrugada, se ingresó para terminar de controlar el juego realizando acciones de liquidación a las 12 mediodía. Estaba controlado y a las 2 de la tarde se inició con la desmovilización de las brigadas. Sin embargo, se mantuvo monitoreo en la zona. Por su parte, Josué Araya, jefe de batallón del Cuerpo de Bomberos de la Zona Sur, informó que la mañana de este miércoles ingresaron personeros de la brigada a la región y funcionarios de SINAC para verificar que la liquidación haya sido efectiva y descartar nuevas fuentes de reinicio y descartar cualquier tipo de afectación a futuro. Siempre están dispuestos a realizar labores de control que sean requeridas en esta zona y en todo el territorio nacional, según expresó. Precisamente en las labores de intervención participaron cerca de 100 personas entre el benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que fueron 25 funcionarios, la Brigada de Bomberos Forestales y Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en este caso 17 funcionarios, brigadistas forestales de la Asociación de Turismo Cerruena, 20 funcionarios, voluntarios del Parque Nacional Chiripó, 10, miembros de la Brigada de San Gerardo de Rivas y vecinos de la localidad, 25 funcionarios. El presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció la labor del Cuerpo de Bomberos a los voluntarios y el personal del SINAC para proteger los bosques y a las comunidades, por lo que agradeció mucho el trabajo realizado para la protección de los principales recursos naturales, además de la biodiversidad bosques y además de la protección a la ciudadanía. El benemérito Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a las personas a continuar acatando las recomendaciones contempladas en la campaña Evitemos el Juego con el propósito de proteger Costa Rica e evitar poner en riesgo las vidas, las propiedades y el medio ambiente.